Ahora serás parte de un recorrido por el cine mexicano, con algunas de las películas que gracias a su propuesta, su éxito en taquilla, sus premios o cierta particularidad esencial, hacen que aún hoy en día las voltemos a ver, no solo en el país, sino en el escenario internacional. Cine de Diez es para ti, que disfrutas del séptimo arte más allá de las palomitas, para ti que quieres conocer a sus directores y sus nuevas películas, a ti que te interesa el regalo visual que nos hacen algunos fotógrafos o la puesta en escena que construyen los actores en conjunto con su director y cómo dejar de apreciar ese diseño sonoro que engrandece los sentidos. El cine mexicano sobresale con mayor fuerza luego de una larga ausencia tras su época dorada, y nosotros estamos aquí para analizarlo. Mientras nos reponíamos de lo que todos pensábamos que era el inminente fin del mundo, el año 2000 llegó, el inicio de una nueva época, el siglo XXI nos había alcanzado. En esta fiebre del milenio, la era digital ingresaría con fuerza, sobre todo para medios de comunicación como el cine, que se beneficiaría con una mayor manipulación de los efectos especiales y poco a poco dejaría atrás los procesos de filmación análogos. En la industria del cine, el director danés Lars von Trier ganaría la Palma de Oro en el Festival de Cannes por su obra Dancer in the Dance. Y en Hollywood, la Academia otorgaría 12 nominaciones y 5 premios a la película de Ridley Scott, Gladiador. Bueno, a partir del año 2000, el cine de ficción en México empezó a tener también apoyo del cine y de las escuelas de cine, en particular del CUEC. Incluso el año pasado, en 2014, se produjeron más de 130 películas, lo cual significa que se rebasó la marca más alta durante la época de oro. Por una parte, y por otra parte, el apoyo del área de cine para difundir estos materiales y enviarlos a festivales internacionales. Esto significa que tiene una presencia internacional en festivales y en salas de cine en el extranjero, lo cual le da una presencia que no tenía anteriormente. Amores Perros creó una de las escenas más emblemáticas del cine mexicano en el año 2000, con un accidente que pauta la trama de tres historias. Pero, ¿qué fue lo que nos impresionó tanto de la dirección de González Iñárritu? Hagamos un recuento. Amores Perros fue el primer largometraje reconocido del director, ya que ganó 11 premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Pero el reconocimiento más importante sería de la Academia Hollywoodense con la nominación a la Mejor Película de Habla No Inglesa, categoría que había dejado ausentes a los mexicanos desde el año 1975 con la producción chileno-mexicana Actas de Malusia, de Miguel Litín. La combinación de diferentes elementos cinematográficos como la imagen, el sonido, la puesta en escena, la narrativa y el montaje, hacen de cada filme una pieza única en la industria. El argumento de Guillermo Arriaga y la dirección de Iñárritu lograron una sorpresiva mirada en su manera de abordar la temática de historias cruzadas. Marca que quedaría impregnada en las posteriores películas de esta dupla con Babel y 21 gramos, que ya desde los 90 sorprendieron al público con películas como Grand Canyon de Lawrence Kasdan, Shortcuts de Robert Almond, Magnolia de Paul Thomas Anderson y la mítica Pulp Fiction de Quentin Tarantino. En México, Jorge Fons ya lo había experimentado en el Callejón de los Milagros con un guión de Vicente Leñero. La singularidad de Amores Perros es que la historia juega con la no linealidad narrativa, es decir, con numerosos saltos y retrocesos en el tiempo. A partir del accidente automovilístico, la historia de Octavio, un joven dedicado a las peleas clandestinas de perros, se cruza con la de Valeria, modelo en ascenso, y con la historia de El Chivo, exguerrillero vagabundo que deambula por la calle. Es importante dar cuenta de la manera en la que la historia está organizada. Si bien se dividen bloques, dentro de esos bloques se incluyen fragmentos de las otras historias que permiten seguir una especie de temporalidad. Los personajes son pasionales e impulsivos, y lo que más desean es poder vencer sus limitaciones, aunque finalmente ninguno lo logra. Jóvenes, adultos y viejos enfrentándose a un destino modificado por un accidente y experimentando también desde la disparidad de clases sociales. Con esta forma narrativa tan compleja, el montaje es un elemento muy importante para la funcionalidad de la película. A la par que el cine digital recrea escenarios y posiciones de cámara que no se lograrían de otra manera, el cine le dio importancia a lo que pareciera más real y natural. El montaje expresa las características de la vida moderna, una vida rápida y fugaz. El accidente es la secuencia más recordada de la película. Más de 60 cortes enfrascados en dos minutos de incertidumbre desde la persecución de Octavio y Jorge hasta el momento del choque. La realidad es múltiple y está fragmentada, por lo que una sola toma no es suficiente para captar la realidad. ¡Ahí vienen esos objetos! ¡Métele, güey! ¡Métele, güey! ¡Métele, güey! El montaje de la película es tal vez el elemento más interesante, ¿no? De punto de vista del lenguaje cinematográfico. Especialmente en el primer choque, donde el espectador tiene la sensación de que pierde el control de la situación de manera similar a la cultura de los personajes. Y por lo tanto es una de las secuencias en las que el espectador no puede observar la secuencia con la distancia a la que está acostumbrado en escenas de violencia, sino que tiene la sensación de haber experimentado personalmente este choque. Una combinación de nueve cámaras simultáneas, close-ups, travelings y primerísimos planos. La fotografía se mueve al ritmo de los personajes, lo sigue, casi documenta su comportamiento. Su realismo se afina con los movimientos de cámara raramente fijos. La cámara inestable equipara la atención del personaje con el espectador, haciéndonos chocar a nosotros también. Martín Hernández fue el encargado de mostrar la crudeza ambiental de las escenas. El gran efecto sonoro hizo parecer que estos perros realmente peleaban. Sin embargo les fueron colocados hilos delgados que le separaban la boca a modo de bozal invisible para evitar que se mordieran y a su vez no se las tiraran. El sonido se montó después con material grabado en terreras y en adiestramientos caminos. El soundtrack de las películas también comenzó a ser muy importante a partir de esta década. Los cantantes y músicos del momento componen piezas especialmente para la película a petición de la producción. En el caso de Amores Perros, la música también fue un elemento esencial para su éxito. El soundtrack incluye temas icónicos de artistas como este de Control Maché, titulado Sí, señor. Además podemos encontrar la famosa canción de Nacha Pop, Lucha de Gigantes. Las agrupaciones que participaron en el soundtrack formaron parte del paisaje urbano de la Ciudad de México, mismo que se ve igualmente representado en el diseño de producción a cargo de la alemana Brigitte Roach. Varios de los involucrados en esta película se destacaron en el ámbito internacional y volvieron a trabajar con Alejandro González Iñárritu en diferentes producciones. A partir de este año surgió una nueva generación de cineastas en México. Amores Perros es una pieza clave en la cinematografía nacional, que inauguró el nuevo milenio colocando de nuevo a México en el reconocimiento internacional. Pero lo más importante es que el público volvió a aceptar al cine mexicano. Pocos años después, otro mexicano estaría marcando presencia en el extranjero al ser reconocido en Canes por su película. Te invitamos a conocerlo en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!